Y nos gusta comer chicken, porque soy delicada pa' comer Es que mi estómago es muy fresco y me dasco el chesco en bolsa Si no le gustan los tacos de aquí, dijo el taquero no vuelva a venir Mejor vayase a comer chicken, Burger King, Wendy's o McDonald's No me hables en español, por favor, ay, donde estén yo Que no beses deporte de todo un europeo Mejor en mi ciudad, en donde no hay nada de ruido Ya me regreso al baracho, aquí no lo sé el viento La fina pasera de esa mujer